¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naoki Koopai y estamos aquí de regreso con full service en la ruta de Sota para todos vosotros. Como bien sabéis en el anterior episodio dimos comienzo a una nueva ruta más para ver y disfrutar todos nosotros y wow solo wow no hay nada más que se pueda decir si es que madre mía en donde nos metemos en esta es la última de lo que diría los cuatro principales sigo insistiendo y hemos conocido al amante del dinero del money al menos como es conocido aquí en full service ya le parece que tiene unos objetivos bastante fijos parece que nuestro compañero Sota tiene la idea de que necesita dinero para traer el pan a casa para toda su familia así que realmente parece como que no está interesado en formar ningún tipo de relación amorosa de ninguna manera es un hombre con los objetivos claros en eso hay que darle méritos no podía faltar como siempre así que parece que nos va a costar un poco bastante conseguir su corazoncito pero nada es imposible y ahora mismo estamos en uno de los días en los cuales íbamos a tener fanservice y ahora mismo van a venir escenas 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 y mogollón de escenas todo el mundo lo sabemos obviamente ya que es algo que no puede faltar en este juego así que vamos a ello esto ya lo hemos visto esto ya lo hemos visto denme el material me interesa un poco la versión sora rubio yo sé pero en fin a ver ahí vamos vamos con con sota obviamente qué tal sota en serio ven conmigo entonces te haré pasar un rato genial vale 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 pero no te mames eh si vamos a estar en la sauna y los o en la sauna digo en las termas y los demás entonces así que esto es una parte más privada de las termas y sabía que lo apreciarías este es el mejor punto aquí gracias sota no hay nada malo aquí dos hombres compartiendo una parte privada de las termas everything's normal y realmente me gustan las termas no lo voy a negar a mí también oh por qué es eso me ayuda a relajarme he estado estresado en la escuela últimamente incluso puedes estresarte también por supuesto hacemos muchas cosas en la escuela no puedo relacionarme a eso no es cierto incluso tuve dolores por todo mi cuerpo estoy orgulloso de ti sota no sea su nombre viejo como yo hace gracia realmente es hace gracia pero voy a ir con estoy orgulloso de ti sota ya why not que que de dónde vino eso tú estás trabajando duro eso es realmente admirable para alguien tan joven tú no eres tan viejo creo que ambos necesitamos tiempo para relajarnos realmente estoy de acuerdo disfrutas tu trabajo junto con a qué vino este tema o sea como lo que hago aquí pero tengo curiosidad sobre cómo otros adultos se sienten trabajar puede ser una carga también a veces deberías pensar sobre tu salud primero no 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 quiero darle a la segunda opción porque son un poco frío no suena como un poquito frío como que estoy dejando un poquito al lado y las decisiones curiosamente también afectan a conseguir más love con estos mensas de qué sencillamente creo que voy a ir con que a veces sobre todo teniendo en cuenta personas que no consiguen el trabajo de sus sueños diría que podría ser una carga para ellos so y a la escobidad realmente piensas eso aparte creo que es lo que pensaría realmente tomó aquí sobre su trabajo supongo que puede ser agotador si lo haces por demasiado tú estás trabajando y tienes escuela también no es eso una carga para ti quizá pero estoy acostumbrado a ello tú eres un chico interesante vamos bien vamos bien como supongo que estoy realmente en calma hablando contigo no puedo explicarlo bueno gracias eso es nuevo para mí y en serio pero aparte de eso quieres hacer algo divertido mientras estamos aquí este cobit le ha enseñado cosas este cobit le ha enseñado cosas lo juro como por ejemplo sexo todo el mundo dice la palabra mágica aquí todo el mundo aprendió aquí del gran haru en este no thank you let's have sex of course en la palabra la frasecita mágica que a todo el mundo le encanta y que los niños disfrutan of course tú eres muy directo piensa en ello como un final feliz además estoy bien haciéndolo contigo se me está insinuando un jovenzuelo ay dios sota tengo que pasar no 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 a ver a ver que nos libramos por poquito eh también hay que decir nos libramos por poquito este chaval tiene 18 años exactamente casi casi la onu nos pilla pero este a ver a ver a ver a ver a ver pero con esa cara hostia le pedirían hasta el carnet para revisar pero a ver de alguna manera tentado digamos ese es un si este es lo que quiere es quitarme el money este es lo que quiere es quitarme el money ya verás porque ha dicho consideralo un final feliz este está yendo a por el money tú estás lleno de espíritu solo quiero divertirme más contigo no es demasiado pedir cierto que hay de los demás tú no tienes que preocuparte me aseguré de que tengamos algo de privacidad los mato no what happened to them que les paso covid debe ser su complice o algo si no no lo entiendo tú eres bastante confiado si es para alguien como tú estoy aprendiendo mucho eso que quiso decir así que podemos tener algo de diversión este tomoki va al grano no se corta ni un pelo carajo en donde cojones me metí yo a veces me a veces me miro al espejo en ciertos puntos de mi vida y sobre todo para este tipo de juegos sobre todo para estos porque como dije esto no me lo puedo tomar en serio como una narrativa de otros juegos que he jugado de visual novel ya hoy porque debo decir hasta Can Buddy tiene muchísima más narrativa e historia que esto mil veces y simplemente me miro al espejo y digo que coño estás haciendo hija que estás haciendo yo digo no lo sé reírme de la vida que es lo que me encanta en fin no estáis para mis llantos realmente hay ocasiones en las que no sé qué decir cuando ocurren este tipo de cosas los el actor de Bande Sota es curioso cuando se trata al menos de de estos casos no sé no sé si algunos se han dado cuenta pero hay momentos en los que es súper silencioso y hay otros momentos en los que dices como grita la perra pero bueno pasamos un rato más en las termas intentando limpiarnos del desastre que hicimos creo que me ha abierto un poco más que él se ha abierto un poco más excuse me y para el siguiente día como no como no como no ay día 16 a ver solo por un casual estará por aquí nope bueno that's that's a pity actually vale ok venga venga salgamos obviamente ya vale hay otro evento bien bien parece como que Sota está de mal humor me pregunto qué pasa hey Sota oh oh señor Tomoki hola qué ocurre tú te ves distraído oh como perdón cansado oh bueno supongo que puedo hablar contigo sobre ello de hecho ha habido un cliente que ha estado molestándome últimamente acoso ¿molestándote cómo? él ha estado preguntándome más cosas aparte de los finales felices oh esto es interesante o sea en el sentido de oh en el trabajo de masajista y todo ostras ha estado preguntándome sobre mi familia mis hobbies y muchas otras cosas se siente realmente extraño no es como que hablemos sobre cosas señor Tomoki eso es de alguna manera macabro ¿no crees? usualmente solo le digo que no puedo darle más de lo que es necesario pero él me ofreció una enorme cantidad de dinero como incluso más de lo que hago en toda una semana no mames y tú sabes que hace poco solamente pude conseguir básicamente como 500 money o algo así para conseguir tus mierdas así que tengo sentimientos mezclados sobre esto ¿tú sabes lo que tengo que pasar para conquistarse? a ver a ver a ver Naoki contrólate encuentra la paz mental y la compostura en esto bien vale este a ver me preocupa por ti si es por el bien del dinero no 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 eso es una hueá extraña y no sé si se siente incómodo aparte debe ser por algo si algo te pasa a ver estoy entre me preocupo por ti o si algo si algo te sucede siempre me te voy a decir que me preocupo por ti a ver que tal va hay gente peligrosa ahí fuera Shota Shota excuse me es que me cuesta puede tomar el japonés solo cuídate no no sé sabes si algo no se siente bien tú tienes el derecho de rechazarlo no no he tenido esta gran oferta antes así que no estaba seguro hay muchas oportunidades en la vida Shota es cosa tuya cuáles tomas pero si es un trabajo que te hace sentir inseguro entonces no es merecedor de ello para nada ya eso de conseguir como dinero fácil sencillito eso son fantasías gente incluso los youtubers cuando había gente que estaba como ay eso es super fácil eso es super fácil pringao no sabes lo que estás diciendo tu madre sabe sobre tu trabajo ella lo sabe incluso le di masajes a veces solo no hablo sobre el servicio extra puedo llegar a entenderlo sería un poco incómodo en ocasiones tienes mucho en tu plato no es así lo tengo y eso es por lo que tengo que tomar las cosas en serio cualquier clase de flujo de dinero como este es un gran asunto para mi pero tu probablemente eres más adulto que yo que de ninguna manera tu eres un adulto ganando dinero y cosas ser un adulto no es solo sobre crecimiento físico y bienestar sabes supongo que ser maduro es parte de ello también cierto supongo que mi papá no era muy maduro entonces sota pero sabes tienes razón si algo que no se siente si es algo que no se siente bien hacer no voy a hacerlo suena de alguna manera sombrío también lo cual es algo que no me gustaría que hicieras no es el spa un lugar sombrío ya quiero decir en una manera pero no creo que puedas compararlo con esa oferta si solo diré que no la próxima vez que él venga al spa bien no quiero que tu madre se preocupe más de lo que ella probablemente ya está y me preocuparía por ti también esto es por lo que usted es mi cliente favorito solo me tiene de cliente nunca había escuchado peor insulto que lo de por algo eres mi mejor amigo solo voy a darte un consejo eso es todo lo sé pero yo estoy feliz por haberte conocido estoy feliz de haberte conocido también este no se entera no vale no se está enterando ahora mismo que pasa nada asegúrate de que me recoges la próxima vez que vayas me eliges la próxima vez que vayas al spa vale 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 solo permanece a salvo vale lo sé gracias este tipo de industria definitivamente tiene lados sombríos en ello espero que Sota tendrá más cuidado Sota parece tener un vínculo contigo algo es algo no la otra vez era en estoy agradecido eternamente agradecido ahora al menos tiene una conexión conmigo vale esto va si 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 vamos a tomarlo como animal de compañía que creo creo que vamos progresando mire ese corazoncito rojo ahí te eres eso es lo máximo si no me equivoco por fin oh salgamos salgamos and so oh ok está deprimido de nuevo que está pasando aquí que está sota haciendo aquí de hecho me sorprendió que no estuviera en la pinche universidad no hey sota yo yo oh oh es usted señor tomoki estás bien te ves asustado no recuerdas aquel cliente del que te hablé antes creo que él ha estado siguiéndome por los alrededores últimamente no siempre tengo este sentimiento macabro de que es él al menos ahora mismo un acosador estoy de alguna manera asustado iré contigo hoy sota intentemos atrapar a este tipo con las manos en la masa es lo que quiere decir en serio gracias señor tomoki tengamos cuidado por ahora intentemos atraerle vale hagamos esto tan en misión especial atrapar al acosador veamos incluso música tensa para el ambiente así que ves al tipo si por ahí what what the ese tipo tiene una pinta muy extraña vale salgamos y sigámosle seguro te protegeré creo en ti thank you vamos vamos allá no si honestamente alguien con esas pintas ya yo también sospecharía esto debería de ser lo suficientemente lejos hey sal ajá te pillamos eres el que está acosando a sota parece ser no puedes ver que estás haciendo que se sienta incómodo que solo estoy preocupado por el bienestar de mi mascota como seguro sabría como él se siente mascota él es mi más adorable mascotita este tío está enfermo este tipo es extraño señor tomoki estoy asustado mentirle llamar a la policía amenazarle con violencia ambas opciones se ven muy bien para mí no sé qué decirte pero control naoki control piensa correctamente podría darle una mentira como a ver podría llamar a la policía también pero teniendo en cuenta cómo es la policía de este lugar al menos de este lugar estaríamos un poco jodidos tal vez la mejor opción es mentirle let's go with it si no tienes asuntos con mi novio entonces déjanos a solas eso es la mentira que quería tomoki bien hecho qué no lo creo cómo podría esto ser aquí está una prueba para ti hola toma moreno no no ahora déjanos a solas antes de que llame a la policía mi mi mascota ja mascota un cojón él se ha ido eso creo bien me alegro él no te molestará de nuevo Shota cierto gracias salgamos de aquí no sería bueno para nosotros estar paseando fuera por la noche vale él me besó por típico cliché de anime me besó tomoki ya ya hiciste excelente buen trabajo señor tomoki sí gracias por ayudarme ahí estaba tan asustado estaba asustado también en serio a veces tienes que pelear contra cosas de las que estás asustado eso es como se van ahora ve a casa antes de que algo más suceda vale muchas gracias señor tomoki sota parece genuinamente agradecido genuinamente agradecido eso es todo lo que me tienes que decir a la cara eso es absolutamente todo lo que me tienes que decir a la cara todo el dolor que he tenido que pasar todo el trabajo duro que tengo que hacer tú cállate cacha tú me odias y me das objetos que no me sirven para casi nada pero repito casi nada eres un puto así que a ver este a ver a ver estoy perdiendo estoy perdiendo el hilo que ya ni me acuerdo ni me acuerdo cual era el suyo penoso penosísimo voy a guardar hasta por si acaso porque no me fío una mierda lo juro no me fío una mierda de mi memoria si acaso sería bueno bien tengo dolor de cabeza hey señor Tomoki está aquí para un masaje si solo estoy realmente cansado oh tío pase se ve realmente mal vale si si no está en plan de pretotal fíjense que sucedió solo mucho trabajo han estado apilando cosas sobre usted supongo que podrías decir eso conozco el sentimiento es ese momento del mes cuando tienes muchos clientes supongo que todos vosotros estáis ocupados también puede apostar puede apostarlo pero tenemos que hacerlo eso es realmente admirable creo que ambos necesitamos un descanso creo que ambos necesitamos un descanso tal vez ¿sabe qué? pienso lo mismo también pero tengo trabajo que hacer así que no tengo ese privilegio ahora mismo pero tú disfrutas tu trabajo aquí ¿cierto? me gustaría pensar eso han sido realmente estrictos últimamente aún así ¿Tara te está regañando? no nada como eso son aquellos nuevos nuevas guías reglas perdón impuestas por el maestro ¿maestro? sí él es parte dueño del spa aparentemente solo Tara usualmente habla con él conocía sus guardaespaldas antes de hecho oh tú has conocido a los gemelos son realmente grandes y fuertes también ¿quieres ser como ellos? son intimidantes ¿quieres ser como ellos? preguntaré más bien sí de seguro ser grande y fuerte es algo que quiero ser tú será mejor que comas algo más entonces porque fuerte fuerte ya está fuerte ya está un buen rato pero grande aún necesita crecimiento ¿ves? en eso aún sí también dan masajes ¿cierto? pero ellos solo hacen eso para unas personas especiales así que no están con deberes hoy incluso a pesar de que estamos ocupados ¿por qué hay tantos clientes ahora? de cualquier modo es a causa de ese festival el de Sean Crank ¿sí? eso es por lo que tenemos muchos clientes últimamente hoy por lo que tendremos que pasarlo también eso me recuerda estaba pensando en ir ahí también ¿a ese festival? sí ¿vas a ir? ya COVID es parte de ello así que él preguntó a algunos de nosotros él nos pidió a algunos de nosotros que fuéramos a ver ¿en serio? eso es una sorpresa para mí él usualmente es apasionado sobre cosas que él hace así que estoy seguro de que será un buen espectáculo nunca lo he visto yo mismo pero definitivamente voy a ir entonces probablemente os veré ahí chicos si eso está bien estoy seguro de que a él no le importará él habla sobre ti mucho ¿COVID? ¿en serio? él está diciendo cosas lastivas de nuevo sí él sólo habla sobre ti mucho vamos que es un sí básicamente vamos nos estamos quedando sin tiempo terminemos el resto de tu masaje vale tú debes de estar reservado gracias por entenderlo ciertamente que aquí no íbamos a tener escena pero en el festival sí obvio parece como que me estaré encontrando con los chicos en el festival sí espero experimentar algo nuevo este año hostia si lo vas a experimentar espérate tomo aquí vas a quedar como nuevo colega pero así de claro bueno era el siguiente día el mismísimo festival así que no nos perdemos nada vale a ver me apuesto que en este episodio podemos llegar más o menos hasta la mitad de los días más o menos este por pensar iré con Sota mea let's go oh tú tienes una ventaja táctica con el gran ral contigo qué tal si me ayudas señor tomo aquí por favor bueno si estás interesado en eso iré con Sota en serio genial bueno entonces creo que te has decidido divertidos ahí fuera estaré por los alrededores sí remy que contigo ya terminamos cuidado de él Sota estaré observando jiji COVID maldita sea por fin lo he dicho vamos a ir a la guerra a la guerra Kacha tú cállate también maldita sea hay mucha gente aquí a quien le debo decir maldita sea tú estás seguro ciertamente metido en esto pero te ayudaré Kacha aquí va a ser nuestro asistente no mames que vamos a tener que llevar al elefante los cojones a la guerra Kacha él suena tan emocionado ambos están tan interesados en ello así que cómo vamos a hacer esto sólo dispara cuando inicie la meta conseguir tanta gente que tanta gente se ponga húmeda como sea posible con el agua que tenemos déjamelo a mí señor vamos soldado cierto aquí vamos a ver cómo va sí y el resultado fue supongo que agotador por lo que veo conseguimos muchos objetivos tú realmente disfrutaste ahí fuera lo hice gracias por el respaldo tu arma se ve realmente cansada aún así sí probablemente agotada él es estoy húmedo creo que me dejé llevar pero me divertí mientras estés feliz señor tomoki sí gracias en serio no no me he dejado llevar de esa manera en un tiempo dejar llevar solo divertirme por el bien de ello es como una carga fuera de mi pecho tú te sientes de esa manera también tú eres demasiado joven para sentir eso sabes quizá tú eres demasiado viejo ya empezamos ¿por qué tú? de hecho no me he relajado de esa manera antes tampoco ¿qué hay de tu infancia? realmente no tuve mucho de una he estado trabajando para apoyar a ma desde que podía realmente recordar ¿en serio? haciendo esto especialmente con amigos se siente bien Sota estoy aquí para ti and here for yo teniéndote llamándome tu amigo estoy de alguna manera avergonzado ahora ¿qué? no hay necesidad de estar avergonzado nos hemos divertido ¿cierto? lo hicimos entonces eso es bueno sabes supongo que no fui tu típico no que no era tu típico crío en aquel entonces no tuve un padre solo tuve a mis parientes y ma para cuidar de mí se siente de alguna manera extraño tú creciste demasiado rápido solo me siento tan relajado ahora entonces podemos relajarnos aquí no tenemos prisa ¿cierto? sí hey señor Tomoki ¿sí? toma eso ¿por qué me disparaste? agraciado pequeño vale no hay piedad para ti y dejemos la cacha ahí sí sí no necesita este espectáculo pero te pillé tú estás demasiado lleno de vida para mí agua te atrapé ahora lo lamento se ve demasiado adorable lo lamento hey hay algo duro tocándome desde atrás es eso ay no mames es eso una erección me atrapaste tú ¿quieres hacerlo aquí? estoy cachondo no me digas tan joven hey ¿tú no eres tan mayor? parece como que alguien está tan emocionado como yo para ser honesto solo estoy tan cachondo como él lo está ahora mismo supongo que de alguna manera estoy lentamente perdiendo mis inhibiciones solo no hagamos que los demás se den de cuenta ¿vale? entendido ¿por qué lo pone con un corazoncito al final? la hostia la madre ¿dónde me metí? y a fin estamos aquí de regreso madre mía siempre tiene que ser así público ¿ah? pero me pregunto ¿cómo será de diferente las otras rutas? porque estas esta es la última que vamos a hacer que como dije es de los cuatro principales que conocemos desde el inicio del juego en sí entonces me da un poco de curiosidad por saber ostras y ¿cómo será entonces con los otros refiriéndome a los gemelos y lenga porque lamento a veces me confundo con el nombre la verdad a lo mejor lo llevaré un poco mejor cuando esté en su ruta en sí I'm so sorry pero no sé me da bastante curiosidad de cómo llegará a ser porque yo lo tengo asimilado que serán algo más cortas simplemente por el hecho de que claro no habrá tantos días disponibles con ellos como normalmente lo habría con este los cuatro principales pero hombre con león aún habría un poco más por el hecho de que se une al menos en cierto punto más o menos a los inicios de cuando vas iniciando el juego pero a pesar de todo aún así no sé me vismi decidimos quedarnos un poco más entre los arbustos en los que nos ocultamos por cierto este tema me está encantando la hostia el tema que está sonando ahora mismo en música de fondo me está gustando si está el canal por ahí de los creadores de full service con la banda sonora este tema me lo descargo porque no sé me ha gustado mucho pero tarde o temprano tenemos que encontrarnos con los demás era lo obvio dad fiesta oh ahí están ale no hey chicos donde habéis estado habíamos estado buscando señor Tomoki yo estábamos jugando supongo que pusiste a cacha en buen uso sí sí tanto que se quedó dormido míralo espero que ese elefante no viera nada disfrutaste Tomoki sí por supuesto es físicamente agotador aún así oh no oh no COVID se dio de cuenta de nuevo bueno entonces os gustaría te gustaría tomar la cena con nosotros Tomoki estamos bastante cansados pero algo de comida sería bien recibida sí por favor únete a nosotros conozco un buen lugar síguenos oh damn oh damn fue agotador vale ¿de quién fue la culpa de eso? hey hey lo siento fue en el momento venga venga vamos vale vale dios santo Sota realmente es directo sobre lo que él quiere me pregunto si puedo mantenerme con él nunca pensaba que tendría una vida sexual como esta para nada para ser honesto pero ¿qué soy yo para él? uff pregunta difícil eh joder y eso que no estamos en época de exámenes para hacer ese tipo de preguntas hey Hisami ¿qué tal te va la vida? carajo ay y vamos ya por el día veinticuatro esta va dedicada a covid esta va dedicadísima a covid porque no hay en mi vida un martirio o un fundashima ahora yo te voy a olvidar no fuiste la mejor ruta al menos por ahora pero estás bien bueno rojo eso sí o pelirrojo con nombre sospechoso te aman todos contagiate del virus del covid covid debería parar mira justamente quien estaba por aquí ok salgamos hay otro evento todavía bueno hey sota oh señor tomoki estaba buscando por usted ¿qué pasa? ¿tú pareces más alegre hoy? bueno es porque tengo un lugar donde traerte hoy mi ma quiere conocerte tan pronto carajo ¿en serio? ella ella dice que ella quiere agradecértelo bueno estaba intentando ayudarte ey eso significó mucho para mi ¿sabes? así que venga vale si eso significa tanto para ti vale vamos ay dios santo no me lo creo hostia que chocita esto es donde vives ya wow supongo que no tienen que pasar duro ma estoy en casa hostia vamos a oh my what the hell miren cuánto clon de sota por ahí suelto más pequeñito bienvenido a casa sota ey vamos chicos tengo un invitado espera todos estos críos son sus hermanos hostias vamos vamos chicos dejad a vuestro hermano mayor descansar pasa y pasa y prepárate para la cena no me lo creo colega lo siento de que sean todos tan ruidosos está bien iré a ayudar dentro ma estaré de regreso inmediatamente seguro querido usted debe de ser la madre de sota encantado de conocerla soy tomoki nakamoto el futuro yerno ves encantada de conocerle también he escuchado mucho sobre usted de mi hijo espero que no sean las cosas que hacemos en el spa no 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 lo dudo lo dudo usted ha sí ha estado ayudándole mucho con sus estudios y durante su tiempo en el trabajo estoy muy agradecida por su ayuda por favor no piense en ello señora sota es un amigo gracias sota de hecho no tiene muchos a los que él llamaría sus amigos ese chico siempre nos tiene a nosotros en su mente todo el tiempo tanto que me preocupo por él puedo ver eso me culpo a mí misma por no estar en una buena salud para ayudarle pero hago lo que puedo aquí en casa él es un chico muy responsable creo que él es demasiado maduro para su edad de hecho ahora veo por qué por favor cuide de él por mí quiero que crezca encontrando su propia felicidad algún día también usted es muy amable señora tristemente ser amable realmente no paga las cuentas pero en calidez el corazón truina ma creo que necesitan ayuda adentro ah cierto debería preparar algo especial para nuestro invitado aquí regresan regresa en una regresa en una hora o dos sota estoy segura de que tienes mucho de lo que hablar con el señor tomoki aquí seguro ma wow sota esto era lo que menos me esperaba así que esto es como es tu vida pero estoy feliz estoy seguro de que te irá bien en el futuro sota hey señor tomoki tenemos algo de tiempo para matar así que que tal si tenemos un poco de diversión no estará pensando en la propia casa me cago en la puta sota what aquí no está tu familia solo justo ahí si yo sé no es algo como íntimo si por supuesto que no aquí pero conozco un lugar en el bosque en la parte trasera wait what me me hago pacas ahí todo el tiempo what tú eres siempre tan honesto venga piensa en esto como una pequeña apreciación de mi parte tú no tienes que hacer esto si eres tú no me importa sota si supongo que no puedo realmente decir que no cuando haces un rostro como ese ven conmigo entonces y de nuevo el corazoncito al final el puto corazón al final siempre tiene que estar o no es canon ok bueno yo no lo elegí yo no manejo esto el juego me controla a mi ves madre mía con estos dos están hechos el uno para el otro aún así tengo que decirlo todo permanezco con sota en su lugar secreto en el bosque por un rato más me pregunto haciendo que mientras llegamos tarde para cenar parece que nadie sospecha nada después de la cena sota me trae de regreso hacia central city hoy voy a estar un rato más con la madre se veía guay gracias por hoy señor tomoki no puedo creer que tuvimos sexo ahí fuera usted disfrutó cierto bueno supongo genial aún así sota realmente no deberías no deberías estar dando eso como un agradecimiento solo cualquiera tú deberías hacer eso con alguien que de hecho te gusta de verdad te gusta que quiere decir me gusta por supuesto hostia primer personaje que le dice directamente que le gusta no me lo creo que alguien me pellizque le veo de nuevo pronto señor tomoki un día me verá graduarme y tener éxito espero que podamos seguir siendo tan cercanos entonces por supuesto eso es todo lo que puedo pedir sota realmente eres un adulto espero que encuentres el éxito algún día también y todo sobre todo para tu familia el afecto con sota por ti ha llegado al máximo costó pero lo logramos yes yes el ambicioso corazón me manda el puto trofé lo que usted diga señoría me declaro culpable vale me declaro culpabilísima joder pero lo hicimos si está yo de felicidad porque lo logramos es que en serio lo estaba deseando ostrias pues sabéis lo que os digo lo he sentido como es que estoy flipando un buen rato a ver evidentemente ahora hemos llegado al máximo y dudo bastante que haya nuevos eventos ahora saliendo con sota lo dudo bastante pero es que siento que ha sido un poco más extenso todo el tema de la ruta de sota por ahora es que ni siquiera hemos tenido tantas escenas quiero decir normalmente lo siento con los demás personajes como que son un chingo como 4 5 o incluso más ahora cada maldito episodio que hago con ellos saben y realmente estoy así y realmente lo pienso de esa manera ahora voy muchas veces mentalizada con referente a full service de es como ok ahora que estamos yendo aparte con cada ruta voy a tener que grabar un montón de escenas y de hecho lleva una gran cantidad de edición y todo eso que es bestial es enorme es una gran cantidad de edición y de tiempo de grabación que normalmente hay otros vídeos que también tengo que llevar un tiempo de grabación bastante grande pero full service se lleva la palma con este tipo de cosas pero por eso estoy como flipada porque se me ha pasado muy rápido ahora mismo y no sé me da la sensación de que sí efectivamente no estaba tan equivocada de que la gente le gustaba la ruta de sota por la temática por el tema que tratan sobre todo aquí que es algo que incluso muchos pueden simpatizar y es algo al mismo tiempo como que es normal que te sientas con la gran necesidad sobre todo de hacer algo porque realmente hasta a mí me han dado unas putas ganas de hacer algo por esa pobre gente sota es muy joven debería estar gente tan joven de 18 años incluso 20 o por ahí tiene que estar disfrutando de su vida de ir logrando sus objetivos para lo que quieren y ya está y es lo que deberían estar preocupándose no de una gran responsabilidad como esta que es una familia entera y muy grande es que no es de un grupo de tres o dos individuos en una familia estamos hablando de un montón ¿habéis visto? la cantidad de hermanos que tiene sota es una responsabilidad muy grande bastante y realmente te da esa sensación como de que sota tuvo que crecer más rápido que los demás justamente por eso me está gustando por el camino donde está tornando esta trama honestamente siento que está llegando a los límites de la ruta de Ralph incluso porque hay hasta cosas que le dan sentido a los personajes en sí e incluso a la propia esencia del juego y eso ya es flipante porque vamos a ver evidentemente tenemos los finales felices y vamos a tener suculencia por todos lados porque es a lo que se dedican estos personajes es a lo que tratan y por fin nos lo han tratado de algún modo en esta ruta se han aprovechado justamente de eso está bien está logrando muchos puntos esta ruta para mí el personaje en sí de lo que es apariencia de primeras no sería uno que me llamara pero realmente me está encantando por ahora no sé lo que estaréis pensando pero tengo que dejar este episodio aquí porque ya ha pasado bastante tiempo por ahora de grabación así que ya creo que es el momento ideal para terminar de todas maneras espero que hayáis disfrutado mucho visitas guapas ya sabéis que like comentarios incluso todo vuestro apoyo nos sirve muchísimo para continuar haciendo estos vídeos muchísimas gracias a los miembros del canal que ya sabéis que siempre recibirán un saludito al final en el momento de la outro y todo en serio muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y también por supuesto tendrán cositas extra cuando sea desde publicaciones y muchísimo más el apoyo que nos dais económicamente aunque sea poco aunque puedas pensar es poco realmente ayuda bastante en el momento para seguir haciendo estos vídeos y seguir avanzando y incluso si no podéis aportar no pasa nada ya lo voy a decir no pasa nada con referente a eso no se va a matar a nadie porque como dije en su momento estos juegos no son algo que sería tendencia entonces vuestro apoyo en vuestros likes comentarios compartir el vídeo en sí ayudáis muchísimo a la comunidad que somos nosotros a seguir adelante en serio no os puedo agradecer más todo este apoyo y el cariño que dais en serio así pues nos vemos en el próximo episodio de la ruta de Xota para todos vosotros os quiero mucho los hitos guapas y nos vemos bye bye bye